bienvenidos a mi canal hola yo soy indira sánchez y en el día de hoy les traigo esta clase master class no sé cómo sería pero esta clase de difuminación y aplicación de sombras cómo aplicar las sombras correctamente sin pasar mucho trabajo entonces nada este es el look que vamos el look de ojos que vamos a lograr hoy y nada si usted le cae bien este personaje que está aquí y me quiere seguir más de cerca puede ir a instagram facebook y twitter y seguirme como indira m ua entonces nada si usted quiere aprender a lograr este look ya dominar las sombras de ojos solamente tienes que seguir viendo nos vemos ahora señor ignore que mi cara está guapa como que no hay mañana a por cierto es de porque yo grabé el tutorial me di cuenta que había un problema con el audio también entonces no tocaba y se nos voy pero nada todo fluye lo importante que el contenido está aquí y nada también pasó que la vida nos separó un poco tenía una semana que no pasaba por aquí o dos no se ya pero nada estamos aquí es sanos y salvo así que activen se llevamos a hacer aprender a dominar los pinceles y las sombras ok entonces yo como soy una mujer seria yo tengo aquí mis notas para que ustedes sepan que es lo que van a necesitar para difuminar sombra bien voy a hablar de pasos básicos cosas esenciales para difuminar las sombras fácil y rápidamente lo primero que va a necesitar son pinceles de difuminar los pinceles de difuminar son este tipo de pincel este está sucio porque lo usé aquí pero no importa pero miren estos son pinceles de difuminar estos son de morfi la mayoría o de gesto este que lo será tutorial este sintético y este agua estudio entonces va a necesitar si usted puede comprar un juego de pinceles de difuminación en diferente tamaño cómpreselo porque nos venden muchos juegos de pinceles que la mayoría de los pinceles que trae son planos planos y sintéticos que no sirven para gran cosa no sirven para gran cosa básicamente porque para aplicar pero aplicar tu pasa está con los dedos una esponja para difuminación es otra historia entonces tiene que tener bueno no tiene pero lo ideal es que tengan uno pequeñitos como éste este es el 507 y el 506 de morfi 507 506 de morfi este es mi primer pincel favorito para crear profundidad o sea yo amo ese pincel para transición entonces conviene en los pinceles más grandes como el 441 y el 433 ambos de morfi también y para la cuenca para la contra no para el color medio de la de la cuenca le conviene entonces un pincel tamaño medio estos son los de la fe este es el 456 de morfi este no me gusta mucho no este es el soft de final 227 de yes up y este es el 228 de yes up y el 221 me gusta más este tipo de pinceles redondos redondos o puntiagudos como y este es el 136 de agua estudio esto es el tiempo de pincel que me gusta más los pinceles tipo 436 4456 y dado 27 no me gustan tanto lado 17 de max se parece a ese y no no me gusta tanto para difuminar yo prefiero yo prefiero los pinceles redondos pero mucha gente prefiere los más chatos más y el que es mucho mejor que ellos difuminando prefieren los muestras yo prefiero los redondos se me hacen como más fácil para depositar color en la cuenca entonces verdad en otra recomendación difuminar y que se le haga más fácil es tener una latita de estas esas son latitas verdad se llama brush cleaning sponge que en lo que tú vas maquillándote tú retiras el color aquí y siempre vas a tener una brocha limpia la brocha limpia es la que difumina la brocha sucia no difumina la brocha sucia sólo deposita más color la brocha limpia difumina pero usted puede tener esta latita o que es una esponja de para quitar el color a tirar una esponja que le da por un esponjo no lo logra sin tener que necesidad la tica también puedo utilizar papel toalla para retirar el color y difuminando la tica la el papel toalla y la toalla de microfibra es muy útil para retirar productos en polvos en polvo no es que tú va a venir con una brocha una sombra mojada o sucia de crema y vas a poder actuar no tiene que ser productos en polvo y esto esta esponjita solamente para productos en polvo y cada vez que tú tengas tu pincel limpio vas a difuminar mucho más suave la más fácil la brocha que difula la difuminación es con brocha limpia que se hace no con brocha cargada del producto y mientras más se satura la brocha menos de difumina más 70 ya y entonces terminan tú con el color oscuro hasta que otra cosa que es muy importante para crear looks de sombras y que se haga fácil de difuminar es tener una buena base o un primer una pre base o un primer de ojos o un corrector mate y hoy yo utilicé este con si este primer de vip perfect se parece es como un hijo entre el primer de orden de que con el p louis eyeshadow base el p louis eyeshadow base es mi favorito porque es una marca inclusiva porque tiene colores de este muy claro hasta para pieles muy oscura si vamos a utilizar colores llamativos amarillos rosas azules es conveniente que utilicemos tonos más claro le hace los tonos que van del 3 hasta el 0.5 o sea del 3 hacia abajo y si vamos a crear luz neutral va a depender de nuestro tono de piel y vamos a utilizar desde el 4 hacia arriba siendo el más oscuro el 10 que es para mujeres de piel bien oscura el corrector cuando hablamos de corrector entonces me gusta utilizar el 6 que es un clásico ustedes conocen el 6 de verdad y me gusta utilizar el infrado forward de l'oréal incluso me gusta más este como primer que este es más económico cuesta la mitad del por lo menos pública dominicana este cuesta la mitad de este yo creo que en eeuu este cuesta como una tercera parte del precio porque me gustan estos correctores me gustan porque son mates y tienen alta cobertura y a mí me gusta tener el canvas del ojo limpio y parejo y por eso me gustan los correctores de alta cobertura cuando el corrector tiene grasa como el color pop o tal vez el bondes way o sean de esos correctores como en crema entonces como el max studio finish creo yo que es entonces esa grasita no me ayuda porque con el tiempo se me va a cuartear el maquillaje sin embargo con esto que son mates no tengo problema de cuarteo una maquilladora que yo sigo recomiendo mucho el candace de reblo a mí no me gustó tanto yo prefiero mi 6 y mi y mi l'oréal y fútbol de l'oréal pero también esta es opción que es más económica aunque el de l'oréal ok entonces de nuevo si vamos a crear los neutrales aplicamos un corrector que se parezca a nuestro color de piel o un primer que se parezca a nuestro color de piel y si vamos a crearlo colorido entonces no conviene utilizar el color más claro de concealer posible porque porque no es lo mismo dibujar en papel bond que es el papel blanco y la hoja de maquinilla la hoja clásica blanca con la que escribimos y preparamos nuestros trabajos de la universidad que escribir en papel manila que es el papel de la funda de colmado de las fundas marrones obviamente no se van a ver igual los colores por lo tanto es importante que si vamos a utilizar colores vivos entonces aplicamos un canvas lo más blanco posible lo más claro posible ok entonces otra recomendación que yo tengo es trabajar los dos ojos al mismo tiempo no los dos ojos que act no sea si yo aplique la transición de este lado lo aplicó de este lado si yo aplique la profundidad de este lado lo aplicó de este lado si yo aplique el corte el primer o lo que sea tratan de hacerlo al mismo tiempo porque yo veo mucha gente que crea un look y yo los felicito porque el que logra eso logra todo crea un look completo y luego hacer otro ojo yo no puedo yo siento como que eso es ensuciar totalmente los pinceles y no me va a dar no me va a difuminar igual este lado el segundo ojo siempre va a quedar menos difuminado que el primero por eso yo prefiero trabajar paralelo y así la difuminación queda bastante igual otra forma fácil de difuminar es ayudarse de las sombras a mí me gustan mis paletas grandes colegas que no que no le gustan las paletas grandes personas que no le gustan las paletas no voy a aceptar yo soy extra yo sé si yo no sé tan bueno difuminando por lo tanto yo me tengo que ayudar y la ayuda máxima que yo puedo conseguir es conseguir este tipo de paleta es utilizando este tipo de paleta que son paletas que tienen familias de colores miren con cada línea tú puedes crear un look monocromático obviamente tú puedes combinarlo como tú quieras pero en esta paleta cada línea es un look aquí tenemos el marrón cálido tenemos los moraditos tenemos aquí el los tonos pinos y rosas y aquí tenemos los marrones fríos ven entonces cada línea me crea un color tenemos entonces estos son los colores del párpado y entonces estos son los colores de el arco o de la cuenca entonces este primero vendría esta primera línea es la transición esta segunda línea es el tono medio y esta tercera línea es la profundidad esta paleta para mí está súper bien diseñada y básicamente esta paleta está diseñada en base a este tipo de deluxe monocromático los dos monocromáticos son que pasea por los diferentes tonos valores de los colores por ejemplo tenemos él matiz qué es este negro que es el marrón con negro tenemos el tono que es el marrón con gris por ejemplo y tenemos el tinte que es el marrón con blanco y ya tenemos el colorcito blanco aquí más o menos ustedes entienden la idea yo tengo vídeo de teoría del color si lo necesitan esos voy a dejar el link de la de cómo se llama de la serie sería del playlist entonces esta es una paleta que perfecta para crear los monocromáticos perfecta para profesional o sea yo estaba casi a punto de quitarlo de bolsilla pero me mandaron esa paleta y se reivindicaron ok y tiene negro si tiene negro la paleta para mí un palo entonces ya ustedes saben esta paleta básicamente te enseña a hacer el maquillaje solo otro truco que a mí me gusta también es que mientras más claro esto no voy a hablar de colores de la del párpado voy a hablar solamente los colores de la cuenca entonces el color más claro lo vamos a aplicar con un pincel grande este es el 433 de morphe este color tú lo aplica primero en la cuenca cua 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 lo aplica en la cuenca y lo aplica en la cuenca casi completa luego con un pincel de tamaño medio que este porque yo utilicé este es el 136 de estudio aplique este segundo color y luego con la 506 de morphe que es mi pincel favorito para profundidad aplique el color de profundidad en la cuenca que utilice este pero básicamente es esto mientras más claro el color más grande la brocha mientras más oscuro el color más pequeña entiende eso es por un lado eso estamos hablando de los dos monocromáticos igual aplica para si no eso aplica también entonces con los looks coloridos y ahí es otra historia lo ideal es que trabajemos familias análogas las combinaciones análogas son las combinaciones de colores que están uno al lado del otro las monocromáticas son los colores que van así y las análogas van el naranja el amarillo el verde por ejemplo que son colores que estén uno al lado del otro en la rueda de color y de nuevo funciona lo mismo vamos a crear un look amarillo con verde y azul entonces vamos a aplicar primero el amarillo con el pincel más grande luego el verde con el tono medio y el azul que es el que no va a servir para crear profundidad con el pincel más pequeño eso para mí es como la forma más rápida difuminar a veces si las sombras no son de muy buena calidad se nos puede puede formar parches pero yo entiendo que que está el método más fácil de aplicar colores de aplicar sombras y difuminar sin problema ok otro error no error pero otra lucha innecesaria que cometen muchas personas es que quieren utilizar de que por ejemplo quieren utilizar solamente la transición y el color y la profundidad no es más fácil tú hacer tú llevar difuminar este color con este que tú difuminar este color con este por eso me gusta que el color vaya incrementando en oscuridad y no que se salte de un color clarito como este a un color oscuro entonces creo que ya por lo menos el área de los colores está bastante claro entiendo yo y nada otro truco que a mí me gusta siempre especialmente para nosotros la mujer de color es aplicar un bronzer aquí un bronzer o un color que se parezca a nuestro tono de piel por ejemplo en mi caso en mi caso yo utilicé este color como transición porque es básicamente mi tono de piel porque yo aplico eso antes de empezar con que me gusta que los ojos pertenezcan a la cara y yo siento cuando yo dejo esta área súper blanca aquí como que los ojos parecen están flotando entonces yo por eso prefiero prefiero aplicar un bronzer especialmente cuando estoy creando un bronzer o un color transición bien parecido a mi tono de piel porque a mí me gusta que los ojos pertenezcan a la cara y yo casi hago siempre son los lucas a los los coloridos y no me gusta que me quede esto tan blanco traducción que pueden tomar es aplicar su polvo compacto y nada ahora vamos a la parte práctica de la clase nos vemos ahora entonces el primer paso es aplicar un primer o prebase en todo el párpado desde las pestañas hasta la ceja y lo voy difuminando con una esponjita aplico en cada ojo y reaplico hasta tener una intensidad bastante opaca me gusta que esté bien opaco el párpado entonces estoy toquecito para eliminar las grietas y ahora voy a aplicar el color innocent que es mi color de transición un tipo bronzer o contorno así es que me gustan porque me gusta que los ojos pertenezcan a la cara no que se vean como que están flotando y a veces si tú no aplicar esa transición ese blanco del primer o del concealer se nota demasiado y no se ve bonito si se dan cuenta voy aplicando la sombra tipo bronzer en toda la cuenca utilizando movimientos circulares y de parabrisas y llevándola desde la esquina externa hasta dos tercios del ojo tres cuartos del ojo entonces ahora cambio de pincel ahora uno más pequeño y voy a aplicar el tono medio un pincel mediano para un color mediamente oscuro este es el color mar que es como un rosa marzala y voy aplicando dando toquecitos en la cuenca y este color si lo voy a llevar hasta la mitad del ojo voy aplicando como arrastrando guayando sería el color en toda la esquina y lo llevo hasta donde termina la pupila siempre recuerden que donde aplicamos la sombra primero es donde vamos a tener mayor intensidad del color pues ahí es donde la brocha llega con toda la carga de color que hemos aplicado entonces por eso siempre yo inicio en la esquina y lo voy arrastrando hacia adentro eso me ayuda a que la intensidad quede en el exterior y se vaya difuminando suavizando hacia el interior y para evitar problemas de que los ojos queden asimétricos yo siempre trabajo los dos ojos al mismo tiempo fíjense cómo voy intercambiando entre un ojo y otro a medida que voy construyendo el color otro truco importante para difuminar es siempre volver al color anterior o sea con esta brocha yo voy a suavizar esa delimitación con el pincel anterior que está sucio del color innocent que es el color que es como un marrón tipo contorno esta es mi latica que yo siempre uso ahí voy limpio la la brocha y entonces puedo suavizar con mayor facilidad el color que aplique que es el mod que es el ahora cambie a un pincel más pequeño este es el morphe 506 y voy a aplicar el color más oscuro que aplicar en la cuenca que se llama drama y es un como un rojo vino bastante oscuro y lo voy a aplicar en un tercio del ojo o hasta la mitad de la pupila justo encima de la pupila voy aplicando voy arrastrando siempre empezando por la esquinita y arrastrando hacia el centro del ojo y ahí vuelvo indicó hasta donde debe llegar es como quien dice la línea tangente de la del iris del ojo no de la pupila y voy a suavizar otra vez con el color anterior como hicimos pero en este caso estoy con el color rosa como rosa quemado es como un fucsia quemado una cosa así entonces con los pinceles planos que son los que vamos a utilizar para aplicar la sombra en el párpado móvil a mí me gustan los sintéticos o pueden ser naturales pero me gustan los planitos chatitos para hacer el corte y aplicar productos líquidos y los que son un poquito más espeso me gustan para aplicar los la sombra en sí preferiblemente la sombra mates este por ejemplo es para aplicar el concealer y nada eso mismo para aplicar el concealer y hacer el intento de corte que no es un corte muy marcado porque el look que estoy haciendo es soft glam luego de hacer mi corte suave con el pincel chatito voy a suavizar con un pincel un poquito más suelto verdad y voy a hacer a tratar de hacer el corte lo más parejo que pueda me di cuenta ahora viendo el tutorial que no quedó tan parejo pero todo está bien porque todo fluye y cuando tú tienes los ojos encapotado encapotado la vida es así entonces suavizo con el pincel sigo suavizando y luego duro tres horas suavizando aparentemente verdad suavizo el corte para que no se quede tan marcado porque es un soft glam y ahora voy a aplicar la sombra que se llama chic en todo el párpado móvil con un pincel con un packer brush que es un pincel plano y eso es de jest up lo voy aplicando luego me doy cuenta que quería algo más claro y aplico el color vintage que es como un blanco hueso un crema y lo aplico en todo el párpado móvil para dar más luz y abrirme más la mirada pues ustedes saben que a mí me gustan los ojos grandes entonces ahora para unir esa esquina con el párpado móvil voy a aplicar el color mar con el mismo pincel que es el tono medio y lo voy arrastrando desde la esquina hacia el interior siempre iniciando desde la esquina que ustedes vean que yo estoy haciendo movimientos de atrás hacia adelante yo ligeramente despego el pincel para llevar el color suave hacia el centro y que no se vea la demarcación otro truco importante para difuminar es agarrar los pinceles bastante lejos de las cerdas mientras más cerca yo estoy con mayor potencia aplicar el color mientras más lejos de la cerdas estoy más suave y más difuminado va a aplicarse el color todo depende de la intensidad que queremos ahora voy a aplicar un poquito de delineador en la esquina externa del ojo en forma diagonal y lo voy a difuminar con la sombra rojo vino la drama suavizando justo encima del liner y esto me ayuda a elevar la mirada y a dar un look más elegante y definido al ojo sin tener que durar tres horas construyendo en negro pero si ahora hago una línea ciega con el inkwell liner de kvd vegan beauty este aplicador es excelente pero el delineador seca tan rápido que no te da tiempo a trabajar bien ahora voy a terminar los ojos y voy a aplicar un delineador marrón en toda la línea del agua este liner es de capilo no me sé el nombre pero es el liner marrón a prueba de agua de ellos y lo voy a aplicar en toda la línea del agua luego de aplicar el liner voy a difuminarlo de la misma forma que aplique los colores en la cuenca con una brocha es mayores que son esas brochas que parecen como una brocha plana pero son de cerdas más cortas y gruesas entonces voy a aplicar primero aplique el bronce después aplique el color que es el tono medio que es como el rosa y luego aplique el color vino para completar y que todo se vea parejito con el párpado superior voy a aplicar un poquito d del mismo highlighter que aplique en el lagrima lo voy a aplicar en el arco de la ceja en la parte más alta solamente este fue el tutorial del día de hoy señores espero que ustedes hayan aprendido ahora voy a recontar las cosas que aprendimos en el día de hoy cosas importantes tener pinceles varios pinceles de difuminación con un solo pincel no vas a lograr mucho que necesitas tener varios pinceles no tienen que ser costosos es mejor tener muchos pinceles económico que tener dos pinceles caro esa es mi opinión como maquilladora y como junkie de los productos porque a veces yo siento que pagar 22 dólares por un pincel si nada más tengo uno si nada más puedo comprar uno en este caso la cantidad de mejor que la calidad recuerden primer siempre primer si vamos a crear luz neutral entonces aplicamos un primer que se parezca nuestro conseguir y si vamos a aplicar looks colorido nos conviene nos nos conviene más un primer más claro la lata de empadora papel toalla siempre mantener nuestro pincel limpio no dejarlo que se sature mucho el producto porque un pincel saturado el producto no difumina solo ensucia y crema manchas el primer las sombras de colores siempre vamos a trabajar cuando se trata de la cuenca vamos a trabajar o combinaciones monocromáticas le hace del mismo tono en diferentes valores del mismo color en diferentes valores o combinaciones análogas esas son las combinaciones que son por ejemplo el amarillo verde azul naranja amarillo naranja rojo rojo morado azul esas son las combinaciones análogas combinaciones que en la rueda del color son colores que están uno al lado del otro esas son las combinaciones análogas para la cuenca porque el párpado móvil ustedes se dieron cuenta que es súper fácil de trabajar en el párpado móvil todas a lo que te dé tu gana y aquí que está el problema es aquí que está el problema con la difuminación y trabajar los dos ojos al mismo tiempo no termine un ojo ensucia todos sus pinceles y de porque crea que el otro ojo le quede bien al menos que usted en medio del maquillaje es de la que va a sentarse a limpiar las brochas y esperar que se seque no trabaja los ojos al mismo tiempo especialmente si usted no tiene mucho pincel con más razón debe trabajar los dos ojos al mismo tiempo entonces nada este fue el tutorial del día de hoy espero que lo hayan disfrutado por favor comenten en like compartan y déjenme saber si esta clase de contenido educativo didáctico les gusta a ustedes a ustedes me combina ese pero todo está bien entonces nada hasta una próxima bendiciones